El Junquillo El Junquillo El Junquillo En la muerte nos envuelve y nos mantiene unidos como familia Son grandes mantos que nos acompañan en el largo trayecto a la eternidad El Junquillo y la Totora, algunas decoradas con pintura, son la segunda piel de nuestros cuerpos Chinchorro, momificados, que brotan de la arena y que hoy sorprenden a la humanidad El Junquillo 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 El Junquillo